Imagínate ganar dinero de manera instantánea y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador, ingresar a www.punt.com Hola, bienvenido de nuevo, soy Jesús Avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de como ganar muchos pagos de manera muy rápida Te invito a que le des click al botón dado que dice suscribirte y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Ahora bien, vamos aquí a mi pantalla y como puedes ver aquí estoy en Fanbox Si, está bien aquí en esta aplicación que vamos a utilizar para generar los ingresos Y recuerda que el enlace te lo estoy dejando en la descripción Bien, un eje tú le des click en el enlace que te dejo en la descripción vas a ver acá Y le das click en acceso, en la parte superior derecha le das un click aquí y bien Vas a darle click aquí en registrarse Simplemente te registras, es como cualquier otro registro, es muy sencillo Y bien, una vez que tú ya estás registrado, vas a estar dentro de tu cuenta Así que vamos dentro de mi cuenta para mostrarte como generar los ingresos Ahora bien, con este método vamos a aplicar el método que es bola de nieve Recuerda en la aplicación darle click aquí en la sección juegos que ves aquí Este pirata, ahí le vamos a dar un click Y vamos con el método que es bola de nieve En si este video yo lo he traído anteriormente en este canal Pero ahora te voy a explicar un nuevo método que es el método bola de nieve Que bueno, de vez en cuando yo entro para generar algunas ganancias divirtiéndome Porque bueno, es un juego Vas jugando, vas divirtiéndote y además vas generando unos ingresos extras Así que bien, para eso le das click aquí donde dice juegos Ahí le vas a dar un click Y una vez que se sea en esta sección vamos a darle click Si solo vamos a dar click en uno de estos cuadrados Y si te sale el cofre, ganas dinero Y si te sale una bomba, bueno, perderías la apuesta que estés haciendo En este caso tú puedes apostar 0.1 dólares, 0.2 dólares, 0.5 dólares Incluso hasta 500 dólares Bien, la estrategia de ahora mismo que vamos a hacer consiste Darle click en todo dentro En este botón rojo le das un click Y voy a apostar todo el saldo que tengo Como puedes ver tengo un poquito más de 50 dólares Bien, voy a apostar todo Y das click en iniciar una carrera Una vez que le des click ahí Vas a elegir un cuadrado Recuerda que las probabilidades de que te salga un cofre son muy altas Ya que de todos los cuadrados solo hay una bomba Y el resto es puro cofre, o sea, puro dinero Le das un click a uno, bien Te puedes retirar o le puedes dar click a otro más otro cuadrado Más bien, como puedes ver acabo de ganar dinero Como he ganado dinero, le puedes dar click a otro cuadrado más Y ganar otro cofre más Ganar más dinero Pero no hay que ser ambicioso Recuerda, simplemente a uno o hasta dos cuadrados Nada más De ahí te sales Vamos a darle click en retirar efectivo Bien, como puedes ver Acabo de ganar 63.83 dólares Es lo que acabo de ganar con este método Ahora bien, vamos a darle click aquí a la flecha No, a esa flecha celeste Vamos a jugar de nuevo Le doy click en estoy listo Y vamos nuevamente con la estrategia La estrategia consiste en darle click aquí en todo dentro Le doy click en todo dentro Iniciar una carrera Y recuerda, solo un cuadrado o a lo mucho dos cuadrados Si a lo mucho dos Vamos a darle click en uno Y ese click en otro, bien Le doy click en dos Como puedes ver, acabo de ganar dinero Las probabilidades que pasaran con frees son muy altas Porque recuerda que solo hay una bomba nada más Bien, me voy a retirar Click aquí en el botón verde Bien, como puedes ver ahora tengo 81.32 dólares Lo que acabo de ganar con este juego Con este método Vamos a darle click aquí en la flecha Vamos a jugar nuevamente Le doy click en estoy listo Nuevamente con la estrategia Vamos abajo Click en todo dentro Y vamos a darle click en iniciar una carrera Bien Ahora vamos nuevamente a elegir dos Como puedes ver, solo dos cuadrados De todos estos, solo dos cuadrados Voy a elegir el uno azul Bien Y ahora voy a elegir el tres azul Vamos a darle un click Bien Como puedes ver, acabo de ganar dinero Bien Le doy click a dos cuadrados Le puedo dar click a otro más Y ganar mucho más dinero Pero no hay que ser ambiciosos Nos vamos a quedar en solo dos Me voy a retirar Bien, me retiro Y vamos a hacer mi ganancia Vamos a darle click en retirar Y ahora mi ganancia ha aumentado Como puedes ver Es una forma sencilla de generar ingresos Por internet desde tu teléfono móvil Bien, vamos a ver que es lo que pasa Voltear otra vez el anzuelo Vamos a darle click en retirar efectivo Voy a actualizar la página Recuerda que si pasa algo Simplemente actualiza nuevamente la página Vamos a ver que es lo que pasa Voy a darle click aquí en todo Vamos a... Listo Voy a darle click acá Voy a actualizar nuevamente acá Voy a irme a jugar Nuevamente aquí en jugar Y bien Como puedes ver ahora mismo Tengo 103.38 dólares Bien Simplemente actualiza la página Si te pasa Si se aleja un poco Recuerda simplemente actualiza la página Y bien Como puedes ver de esa forma Yo ya he incrementado más mis ingresos Como puedes ver Lo acabo de incrementar bastante Ahora tengo 103.38 dólares Y ahora unas que tengas el saldo Ahora lo voy a retirar Y bien Como puedes observar He duplicado mi saldo Así como puedes ver Duplicó mi saldo Ahora recuerda hacer Este método de bola de nieve Justamente colocar All in All in Cada vez Recuerda hacerlo Recuerda uno o dos cuadrados Pero hasta solo que duplique su saldo Si cuando duplique su saldo Ahí parás No seas muy ambicioso Ya que si eres muy ambicioso Puedes perder tu dinero Así que bien Como puedes ver ahora mismo Yo tengo 103 dólares Voy a retirarlos ahora mismo Pero antes de retirar Es muy importante Que tengas en cuenta Que si tú ganas 5 dólares Con este método Es como si obtuvieras Una taza de café gratis Si obtienes 50 dólares Es como si obtuvieras Una cena decente Si ganas 400 dólares Podrías obtener un gorro O un polo Gucci Si ganas 1500 dólares Podrías tener el último iPhone Si ganas 20.000 dólares Podrías tener el pago inicial Para un automóvil ¿No? Recuerda Simplemente es estar jugando Y simplemente apostar Con esta estrategia del all in Para generar más ganancias Recuerda Uno a dos cuadrados Y listo Vas a estar cobrando De una manera muy muy sencilla Recuerda que solo hay Una bomba de todos estos cuadrados Una bomba Y el resto es puro cofre O sea puro dinero Pero bueno En si puedes apostar La cantidad de 13 Pero recuerda Que también tienes Esta estrategia De apostar Todo el saldo Que tienes aquí En la aplicación Ahora bien Te voy a mostrar Cómo retirar Para retirarlo Simplemente vamos a dar clic Aquí en hogar Voy a dar clic Aquí en hogar Y ahora le voy a dar clic Aquí como puede Requisar mi saldo Ahí le voy a dar un clic Y le doy clic Aquí en saldo Le doy clic Ahora aquí en retirar Vamos a darle un clic Aquí bien Como puede la camiseta Para retirar Bien Aquí yo voy a colocar Cuanto yo desea retirar Jesús Cuanto vas a retirar Si te preguntas Bien Yo voy a retirar Los 108 dólares Que ves acá Pero recuerda Que bueno Tienes que elegir una opción Así que yo elegiría Por ejemplo 100 dólares Y luego otro pago De 5 dólares Y bueno Así vas Vas retirando De acuerdo Las opciones Que te salen acá Ahora bien En este caso Yo voy a colocar 100 dólares Voy a colocarse Y voy a darme clic Aquí en ordenar Ahora aquí Le voy a dar un clic Bien Recuerda que tú Lo puedes retirar A través de Binance O a través de Payar También lo puedes retirar Yo seleccionar En este caso 100 Y le doy clic Aquí en ordenar Ahora Vamos a darle un clic Aquí en ordenar Ahora Y bien Se ha efectuado Con éxito La operación Con Puyere Transferida A mi cuenta De Payar Ahora simplemente Tengo que esperar Un momento Y si se us Y como se chup Para retirar Si nos colocó Tu cuenta Bien Recuerda que aquí Ellos enseñan Cómo colocar Tu cuenta Mira Le voy a dar Un clic Aquí Y recuerda Que aquí Tienes lo que son Los tutoriales Por ejemplo Acá está Mira Vamos a darle Click Aquí en retirar Y acá está Cómo retirar Dinero De Fanbox Cómo ganar Más Con fanbox Simplemente Te lo doy Un clic Aca Y aquí te explica Incluso Cómo retirar Tu dinero No recuerda Que lo puede hacer Por Payar O lo puede hacer También por Bueno Por Vainas No cualquiera De estos dos Incluso También en las opción Que dice Recargar Incluso Tienes aquí Los tutoriales De cómo recargar No Aquí tienes En si los tutoriales En la misma Aplicación Ven yo ya Retirado 100 Y si quiero retirar Más Por ejemplo Ahora mismo Tengo Bueno Tengo 3.38 Dólares Que todavía Hay Vamos a darle Un clic De todo lo que hay No Le das un clic Y le das clic En ordenar Ahora Ahora yo Solo tengo que hacer Eso Porque cuando yo He vinculado Mi cuenta De Payar Por eso Solo tengo que hacer Eso Ahora bien Como ves Me dice Si iremos Cambiando La cuenta De Payar Resolvirse De pagar En la cuenta Correcta Bien Vamos a darle Un clic Aquí en X Bien Como puede Acabo De retirar Mi dinero Yo te voy a mostrar Cómo optimizar Más Sus ganas Y ganar Mucho más Nero Recuerdo Que ahora mismo Estamos esperando Que se efectúe De la transacción Te voy a mostrar Mi cuenta De lo que me ha llegado Pero recuerda Que eso no es tan rápido Así que antes De mostrarte Mi cuenta Vamos primero Con esta opción Para optimizar Tus ganancias Que es aquí En subordinar Aquí le vas a dar Un clic Y veo Una vez que tú le des Un clic Ahí Vamos a desplazarlos Un poco hacia abajo Y como puede Aquí tienes Lo que es copia 1 Copia 2 Copia 3 Simplemente Vas a darle Click aquí En copiar Simplemente Le das click Aquí en copia 1 O en copia 2 O puedes utilizar Si el script Copia 3 Le das click Aquí en copiar Bien Un eje Copia Ese enlace Ese enlace Lo vas a compartir Con amigos Familiares En foros por internet Grupos de facebook Con otras personas Y cuando alguien Le das click A ese enlace Segundo Con tu enlace Y comience a jugar Aquí en este juego De fanbox Y comience a generar Ingresos Tú también vas a obtener Tus ganancias Ganar dinero Por la otra persona Que esté ganando dinero Y así optimizas Más tus ganancias Y puedes ganar Mucho más dinero Si puedes ganar Por tu enlace De referencia Y recuerda Que estás compartiendo Algo que es Una forma divertida Sencilla Y fácil De ganar dinero Por internet Desde el teléfono móvil O desde el computador Como lo estoy haciendo Yo ahora mismo ¿No? Como puedes Es una forma muy sencilla De optimizar más tus ganancias No por solo compartir Este enlace De referencia Recuerda Solo compartes Y aquí vas a ver Tus comisiones Como puede ver Ahora mismo Yo tengo solo 3.50 Porque bueno Ya he estado retirando Esto es lo que he estado Generando en este poquito Tiempo que me ha quedado ¿No? Ahora bien Y para retirarlo Bueno Simplemente le das click En retirar Recuerda que solo es retirar Porque bueno Si mi cuenta Ya está vinculada Vincular tu cuenta Recuerda que tienes Los tutoriales Aquí en la misma aplicación Para vincular tu cuenta Ya sea de Payer O de Bainers No cualquiera de los dos Ahora bien Vamos a ver si es efectuó La operación Vamos a ver si es efectuó La operación Bueno aquí en mi cuenta de Payer Voy aquí a actualizar Vamos a ver aquí La fecha Que me sale Bien Todavía no se efectuó La operación Así que bien Voy a esperar unos minutos Me espera un momento Y cuando me diga el dinero Cuando me diga la transacción Voy a retomar la grabación Bien que estoy retomando La grabación Y como puedes ver En mi pantalla Ya me llegó el saldo De los 94.82 dólares A mi cuenta de Payer Recuerda que yo Retiro de la aplicación De Fonbox 100 dólares Pero bueno Hay un fin No hay una comisión Que se cobra Y me ha llegado 94.82 dólares Bueno en este caso Yo voy a dejar Que se acumule Tú puedes dejar Que se vaya acumulando Tu saldo En tu cuenta de Payer O en tu cuenta de Bainers O sea donde lo hayas retirado O puedes utilizarlo Para gastarlo en una cena O en lo que tú desees En si Recuerda aplicar el método Solo uno o dos veces Aplicarlo Dar clicks En los cofres Y luego retirarte Entonces es muy ambicioso Ya que la regla Consiste en uno O dos cofres Y luego te retiras Y de esa forma Gana dinero Muy fácilmente Desde tu teléfono móvil O incluso desde tu computador Como yo estoy ahora mismo Y bien Hacemos este video Si te gustó Te agradecería mucho Que le des un like Y ya nos estamos viendo En el siguiente video